Que tal amigos de CineGamers y bienvenidos a un video mas de Borderlands 2 En esta ocasión sacaremos el logro trofeo de cliente con derecha roce Aquí en Sanctuary, les dejen por un momento en el mapa donde esta Moxie Recuerden que es aconsejable traer dos espacios vacíos Ya que Moxie nos dará dos armas cuando le estamos dando dinero Y pues el dinero se consigue fácilmente en misiones Vendiendo armas que ya no te sirvan Por eso es aconsejable siempre agarrar todo lo que puedas Para después irlo a vender, aunque no te sirva en ese momento Y bueno, recuerda que si este video te sirvió Un like ayuda mucho al canal Si tienes alguna duda o sugerencia por favor déjanosla en tus comentarios Y pues también recuerda suscribirte al canal Para que encuentres más videos de Borderlands y de muchos juegos más En donde te tratamos de ayudar a sacar tu logro trofeo favorito Ok, pues aquí ya me saco el logro porque lo estoy jugando en 360 Y eso es todo amigos, que estén muy bien, hasta la próxima